Final, señoras y señores, de la primera categoría del Jale. Estamos viendo a Guillermo de Sousa y Milton Boya, disputándose en la C de Paz que la cancha 4. Estamos jugándose en el segundo set, acaban de comenzar hace un rato. Milton, 0-1 abajo, sacando. El primero se lo llevó con un 6-2. Vamos a ver cómo se disputan los muchachos en esta final y quién será el campeón de este Jale de 2014. Vamos a llegar a los che y los que se apian por el segundo set. ¡Gracias! 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 Guillermo con el saque No le falta para Guillermo 0.15 doble falta para Guillermo 0.15 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así de esta manera nos vamos a ir despidiendo. De esta final dejale la primera categoría. Para todos ustedes informamos Mateo Guaymas para el circuito tenis. Se están disputando Guillermo Sousa y Milton Boya. Vamos a ver la última jugada. ¡Suscríbete!